Oraciones para la Devoción de la Comunión Reparadora de los Primeros Viernes al Sagrado Corazón de Jesús Primer Viernes Número 8 Daré a cuantos trabajan por la salvación de las almas el don de ablandar los corazones más endurecidos. Nuestro Señor Jesús a Santa Margarita Alacoque Oración Inicial Esta oración la debes rezar todos los primeros viernes de la devoción antes de empezar la Santa Misa. Corazón amoroso de Jesús sacramentado, propongo con tu gracia hacer la confesión y la comunión de los primeros viernes para dar gloria, amor y reparación a tu divino corazón herido y lastimado por mis pecados. Pido a la Santísima Virgen me acompañe cuando me acerque a recibirte. Oración primer viernes Número 8 Esta oración se debe rezar en el momento de la comunión, justo antes o justo después de recibir el cuerpo de Cristo. Sagrado corazón de Jesús, que prometiste inspirar a los que trabajan por la salvación de las almas, aquellas palabras que consuelan, conmueven y conservan los corazones. Te ofrezco mi comunión de hoy para alcanzar mediante la intercesión de María Santísima, la gracia de saber consolar a los que sufren y la gracia de volver a ti, Señor, a los que te han abandonado. Dulce Salvador mío, concédeme y ayúdame a salvar almas. Son tantos y tantos los desgraciados que empujan a los demás por el camino del vicio y del infierno. Haz, Señor, que emplee toda mi vida en hacer mejores a los que me rodean y en llevarlos conmigo al cielo. Oración final Esta oración la debes rezar todos los primeros viernes de la devoción, Al terminar la Santa Misa Jesús mío, te doy mi corazón, te consagro toda mi vida. En tus manos pongo la eterna suerte de mi alma y te pido la gracia especial de hacer mis nueve primeros viernes con todas las disposiciones necesarias para ser partícipe de la más grande de tus promesas, a fin de tener la dicha de verte y gozar en el cielo. Si ya eres consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, se recomienda hacer la renovación de la consagración cada uno de los nueve primeros viernes después de las oraciones. Esta renovación la debes recitar en voz alta y de ser posible delante de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús o frente al Sagrario. Oh, amabilísimo Jesús mío, para probarte mi gratitud y el desagravio del gran número de infidelidades con que te he ofendido, yo... Acá debes decir tu nombre. Te ofrezco mi corazón, me consagro enteramente a ti y propongo con tu gracia no volver a ofenderte jamás. ¡Gracias!